Aquí lo que viene no lo para nadie, la mente maestra. Por cielo. La mente maestra. Me baila guapa la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. La mente maestra. Me baila guapa la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. DJ Rafael González, la mente maestra. Desacatado. Enfantillado.